Malos Pensamientos presenta... ¡Atentos! Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Bajo, arriba, izquierda, derecha, señalón, nacional, dos, todas, dos, dos opciones. Sí, no, perros, gatos, adelante, atrás, afuera, adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una, tenés que elegir ahora. O en blanco, o en negro. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo sin opciones? Tenemos solo dos opciones. ¿Qué te hace, Estefanía? No sé, me gusta. Me dice que esto, la vida es así. A uno que le da bola no le gusta. Le gusta el que la gusta, el malo. Sí. Esto es un temón para hablar, ¿eh? Esto es un temón. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que dijo Estefanía? Esto es solo para chicas. Sí. ¿A las mujeres solo les gusta el tipo que... El malo, el malo. Sí. ¿Qué dijo después? Pásame de nuevo a esta parte porque es interesante. Cuando dice, a las mujeres no... Le gusta. Le dice que esto, la vida es así. A uno que le da bola no le gusta. Le gusta el que la usa, el malo. O sea, le gusta el que la usa, el malo. ¿A las mujeres les gusta el que no le da bola? Sí. Sí. El malo, el malo, el que te usa. ¿Te pasó? A ver, no quiere decir que te gusta, que te guste, pero ¿te pasó? Sí. ¿Te pasó? A las mujeres les gusta más el tipo complicado, el que es malo, el malo. El que sabés que no te sirve, el que te usa, el que no te da bola. ¿A la mujer le engancha más eso? Enganchar es un buen verbo, ¿eh? Para esta... Sí. Sí. Al 2, 4, 10, 101, 9. Dos opciones. Tiene que ser así, rapidito. Dos, cuatro, diez, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9, mensajes de texto. Los mensajes al 101, 9. Mensajes de texto al 101, 9. Dos, cuatro, diez, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Estefanía. Hablaba de esta manera. ¿Quién sos? Estefanía. Todo comenzó una tarde de trabajo. Yo estaba hablando con mis compañeros de que tengo mala suerte en el amor. Descargamos Facebook parejas. ¿Mala suerte en el amor? ¿Mala suerte a través de Facebook parejas? ¿Mala suerte? No llegamos a ser novios. Me pongo a ver perfiles así y mis compañeras decían, dale like a este, dale like a este. Yo no, este no me gusta. ¿Quién pasó? Voy así como si nada y veo, chopper de Omnius, una sonrisa brillante. Y ahí empezamos a hablar. Intercambiamos WhatsApp. Y nada, empezamos a hablar y los dos buscábamos lo mismo. Y me puse tóxica con el Facebook, Peti. Se puso tóxica. Porque hice una cenita, ya soy la tóxica. Más tóxica que tomarme tres litros de acetona. ¿Qué te hace, Estefanía? No sé, me gusta. Me dice que esto, la vida es así. A uno al que le da voladas no le gusta. Le gusta el que la usa, el malo. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Carmen. ¿Cómo estás, Charmen? Súper bien, Peti. Me voy a hablar contigo, ¿todo bien? Bien. Carmen. Tengo que tener cuidado con lo que voy a decir, porque me está escuchando mi marido allá en la radio. Atención. Y el otro lado, y mi hija, todo. Bueno, no tengas cuidado. Pero me pasó, Peti. Mientras seas auténtica, mientras digas la verdad, no hay que temerle a nadie. ¿Qué te pasó, Carmen? Sí, Peti. Uno se enamora a veces de que no te da bola ni nada. En la adolescencia, a mí me pasó. Ahora de grande, di vuelta a la torta, Peti. ¿De grande qué? Di vuelta a la torta. El abrazo es al revés. Mi marido pobre es bueno y yo soy la tóxica y él me ama, Peti. O sea, no es que uno nace tóxico o malo. Después se puede transformar. Para menos o para mal. Carmen, a las mujeres... Aprendés. Ya con 41 anitos, aprendés. Pero a las mujeres les atrae el tipo que no te da bola. El que te usa. Te usaron alguna vez, Carmen. No, no, no. No, pero en el sentido de salir contigo y vos te enganchaste y él nada. Y vos le decías, ¿qué sentí por mí? Nada, ¿qué voy a sentir? Y seguías enganchando. No, al revés. Me pasó al revés. Yo era la mala siempre. De burita, sí, pero nunca tuve nada. De noviecito, bobada, sí. Pero después de más grande, no. Yo era la tóxica. La que pobres se enamoraban de mí. Yo era la que no. ¿Vos no aflojabas? Salva. Pero a las mujeres les gustan más los complicados, los malos. Sí. Hola. No está bien. No está. Por eso no... ¿Ves por qué estoy así? Sí. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Todo bien, por parte. ¿Vanessa es con doble N o con doble S? No, normalcita. Con una N, con una S. ¿Qué? Con V corta, con V. Exacto. Ay, sí. Está bien. Te saco la doble S porque te había puesto doble S. No, no, con una sola. No. Con una sola te alcanza. Vanessa, ¿a las mujeres les gustan o les atraen los tipos malos? Desgraciadamente, sí. ¿Y cuando decís desgraciadamente es porque te está pasando? ¿Por qué? Porque me pasó. ¿Qué pasó? Atención. O sea que pudiste zafar. ¿Cuándo? Pone L. Atención. No, ¿cómo pone L? ¿Cómo pone L? En manos de psicólogo y psiquiatra. ¿Cómo, cómo? En manos de psicólogo y psiquiatra. O sea que dejando la broma o la liviandad, por decirlo mejor, de esta temática, si vos te enganchás con un tipo malo, te puede terminar haciendo daño. Demasiado, tristemente, sí. O sea, vos sabías que no te servía a él. Y, más o menos. ¿Pero cada vez? Uno a veces no quiere ver. ¿Cómo? Atención. Uno a veces no quiere ver. ¿Y qué era lo que no querías ver, Vanessa? Un engaño. ¡Oh! ¿Qué? ¡Hala, pucha! No te lo pongo. O sea, vos te sentiste usada, te usó. Sí. Sí, obviamente. Se me desaparecía ropa de la casa de él. ¿Cómo? Sí, tal cual. No entendí. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Yo me quedaba en su casa. Sí. Y se me desaparecía ropa y le preguntaba dónde estaba y él me decía, yo qué sé. Y casualmente, mi pareja parecía con una remera igual a la mía, un pantalón. ¿Qué? Entonces la expareja sabía no solamente que tenía una relación con vos, sino que te afanaba la ropa. Sí. Lo peor es que me fui de viaje a pesar de todo eso un mes a Europa. ¿Para contigo o con la otra? No, conmigo, conmigo. Contigo. Se fue a Europa. ¿Y qué pasó? Sí. Y allá, 10.000 kilómetros del otro lado del mundo, el tipo, hola, gordi, ¿qué haces? Kevin bailó la teceo. ¿Qué cadenita querés? Yo no podía creerlo. ¡Ay, Dios mío! O sea que le compró cosas a su ex, cosas que no está mal. Un regalo. Ella me mandó un mensaje preguntándome si a mí me molestaba. Ah, bueno, entonces ella actuó correctamente. ¿A vos te molesta si el bebote te... Un regalo. ¿Vos dijiste que no? Yo le dije, no, ¿qué precisás? Porque dije, bueno, ¿sabes? Atención. Me pongo del lado bueno. Claro. Cornuda. Bueno, y mucho más. Vanessa, a vos te usaba, era el malo. A vos te abrieron los ojos y vos no querías ver nada. No, imposible. 12 kilos, oje, Petit. 12 kilos. Entonces me tengo que meter así con una mina bala. Me tengo... Oh, cosen el teléfono con una mina bala. ¿En cuánto se baja 12 kilos? No, fuera de broma, es un tema importante. ¡Hola! ¡Hola! Mirá, se hizo la mala y cortó. Sí, sí. Petit, no solamente nos gustan los malos, también nos gustan los desgraciados. Sí. Bueno, pero tampoco se habla así. ¡Que pase el desgraciado! ¡No! ¡Déjalo donde está! Petit. ¡No es ojo! Petit, a las mujeres, aparte de los malos, nos gustan los zánganos. Mi cuñada tiene uno en la casa, dice Laura. Es un buen ejemplo también, ¿eh? Sí. ¡Hola! Hola, Petit. Hola, ¿quién sos? Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien. Está. Eh, escuchá. Ana. Ana. Tarán. Escuchá, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Vos sentías que cuando estábamos tocando este tema te estábamos hablando a vos? Sí. No. Siempre te atrajeron los tipos malos. Sí. Sí. Los que te usan. Los que no se enamoraron de mí. ¿Eh? Los que no se enamoraron de vos. No sale. No sale. No, no le sale nada. Ana. Sí. Ana, vos, ¿por qué dame un ejemplo de haber estado con un hombre? ¿Ejemplo? Con un hombre malo. ¿Te escuchamos? Y, por ejemplo, a un tipo le mandé un mensaje de otro teléfono y que se paraba en una calle. Sí. Y fue. Tata, ¿pero para qué le mandaste vos eso? Para ver si me dañaba o no. Para ver si entraba, si picaba, ¿no? Sí. Sí. ¿Y picó o no picó? Sí, picó. Claro, picó. ¡Ay, la puta! Y pará, ¿y vos te...? Llegué yo ahí. ¿Y llegaste vos ahí? ¿Y qué pasó? Y era Sheila la que le había escrito y yo no era Sheila, era Ana. ¿Cómo? Yo le puse Sheila. Qué lindo nombre elegiste la gente. Sheila, ¿y fuiste? Y fui. Pero entonces la mala era vos, no el tipo. Él me engañaba, no me quiere. ¿Cómo? ¿Para qué está conmigo si no me quiere? Ah, ¿todavía está con vos? No. No. ¿Qué? Hace pila. ¿Lo echaste? Sí. ¡Afuera! ¿Cómo se echa a un hombre? Anoten, por favor. ¿Cómo se echa a un hombre de casa? Eh, con el bolso en la puerta. Ah. Con una patada en el culo. No, pará, pará. Ana. Sí. Vos le preparás, le llenaste el bolso de ropa, de su ropa. Claro. O sea. ¿Qué es esto? Porque si vos le decís, agarrá tus cosas y te vas, no lo harán. No se va. No lo harán. No se va nadie. Bien. No, porque está cómodo. Está cómodo, escuchá. Atención. Estaba en tu casa él. Estaba en tu casa. Sí. O sea que también se aprovechaba de vos y te exprimía. Sí. Claro. Como dijo la otra muchacha. Sí. ¿Qué dijo? Que te sacan todo. Te sacan todo. Te gustan. Te gustan. Vos te sentiste usada porque pusiste la casa para que la arreglación funcione. Funcionara. Y él, en tu casa, te engañaba con otra. Claro. ¿Y vos sabías eso? Sí. ¿Y vos igual seguías? Sí. ¿Te atraía el malo? El malo. El que te engaña. ¿Cómo? Siempre te atraen los malos. ¿Y cómo? Siempre te atraen los malos. Siempre te atraen. Y cuando hacían el amor, vos sabías que él estaba en otra. Atención. Pará, pará. No sé si hay en esa parte. ¿Cómo, cómo? No sé si hay en esa parte. Bueno, pero capaz que el tipo estaba en otra pensando en la otra. Ah, bueno. Capaz que sí. ¿Vos no lo mirabas a los ojos? ¿Nunca? Sí, lo miraba. ¿Y qué le decías? ¿En qué estás pensando? No, no, no. ¿No te salían las palabras? ¿Ah, no? Entonces tan malo no era? No. En esa parte no era malo. Bueno, pero por eso ahí está. ¿Qué es la vida, la relación de pareja? Sí. Y la relación de madrina es un momento. No, son. Sí. Te das, te doy, te das, me das, te doy, ¿no? Claro. ¿Vos le dabas la casa y él qué te daba? Y él me daba amor. La chota, papá. Claro, también, ¿eh? Techo. Está bien. Y vos... ¿Vos le dabas un techo? Atención. ¿Y él? Techo. Techo. Yo vivo así con cada vez. Perdón, perdón, perdón. No tengo que ir, no tengo que ir. Toda la tarde vivo pleno de emociones. Hacemos mi mano. Este programa se oye en todo. Pará, tenemos el empujón, tenemos que hacer el empujón. Cumple mal los 30 personajes, el empujón. Si tenemos una mínima, número, mini, 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 diminuta, así de chiquita, te la hacemos.